Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti